Niños bienvenidos, la clase acaba de comenzar Escuchas lo mejor del reggaeton Al estilo Al estilo El Cansao El Cansao El Poder Expansivo De Guayana Si ya estas con otro, no respondo Si te veo Que ya no piensas en mi Mírame al asado Que no te creo Anthony Martínez Propietario y único dueño de El Cansao Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quítame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis abanjas Yo no soy hombre de aparentar En la intimidad cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso a IP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo que la cubra Como más te lo expresa Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Y es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Y es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Frayder Méndez El diseñador gráfico Somos El Team Expansion Suéltalo El dejo malo pa' los haters Yeah Estoy de arriba hasta Moñe de violeta que moleque Huelve bicho hablamos later Yeah Estoy puesto pa'l bellaqueo Métale bellaco, whisky, whisky como ya vi Yo acá hasta estoy chingoteo Y la baby lo que quiere es perreo Perreo, 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 perreo Veyaqueo y fumeteo, veraqueo y fumeteo Pelreo, perreo, 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 perreo Marroneo y chingoteo Ojalá disco ando dejo Perreo, 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 pa'l bella que hoy fumetejo, bella que hoy fumetejo perreo, 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 perreo barroneo chingoteo, baila disco ando dejo esa puerta la nequila rebota y huepito no me baje la nota ella fuma creepy pero sin tagota el arrebato nadie se lo nota y mezcla el whisky con tequila con morena ella tiene el toto lila todos se los quieren meter ahí una fila siempre anda afeitadita se despila yo no quiero agua, yo quiero bebida yo no quiero agua, yo quiero bebida con mi marihuana, rompaste y pastillas con mi marihuana, rompaste y pastillas perreo, 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 perreo bella que hoy fumetejo, bella que hoy fumetejo perreo, 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 perreo marroneo chingoteo, baila disco ando dejo perreo, 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 perreo bella que hoy fumetejo, bella que hoy fumetejo Perreo, 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 perreo Marroneo, chingoteo En la disco, ando Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 5.12 Y a las 5.12 Y a las 5.12 A las 5.12 Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose Borracha, todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a sepal Lo que quiere es bellaqueo En la playa de Champal Tiene el flow medio retro, a veces usa bang Tiene espalda envidiosa, pero no se la dan La botella bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Mucho va hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasta y pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a veces lo capean Si son la dentadura, mi sol se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que la ma... A veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina El Cansao Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Y a la 512 Poco, poco a poco Y yo más que me gusta Que baja toda conmigo y no te asustas Eso me vuelve loco Quiero besarte de nuevo y caer en tu juego Ella me dice llegale y yo rápido llego Un experto en la materia de los besos Cuando ella me abraza yo me quedo tieso Me gusta estar contigo y darte castigo Me dices que te fascina entonces yo prosigo Quédate princesa por favor no te vayas Tengamos en la cama una batalla Ahora quédate conmigo Te beso toda Yo soy tu lobo y tu mi loba Yo tu profesor y tu mi lisboa Dime donde quiera que te robe Sabes que yo soy el que te roba Yo soy tu gander Tu mi gatita Loco por darte Si necesitas Quiero tocarte Donde te excita Te baja toda ma' Tu no te quitas Porque es única Como me baila con la música Santa le falta la túnica En privado nada pública Tu me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Y lo más que me gusta Que baja toda conmigo y no te asusta Y tu me vuelves loco Cuando te mueves poco a poco Poco a poco Y lo más que me gusta Que te baja toda conmigo y no te asusta Eso me vuelve loco Falleras Barbershop Repuestos la solución Neumáticos la redoma Comercializadora regata Si estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Tú dices que no me amas Que antes que todo Yo fui primero Todo esto es la mala Tuve que aprender El cenicero yendo lo cago en prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le das con chingar Nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble Entre los ojos me miraba Si pedía más ya te daba Dime si él Te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él Te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado Que no te creo Está mezclando DJ Luigi El Chamaquito Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callar Te habita el comentario Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callar Pa' evitar comentarios Yeah El Cansa Todos los comentarios Y evita Dice que el negro le cita Quiere ir a la cien en el pita Que le hable malo masoquista Un disco en la muñeca Como la princesa Mercedes siempre volviendo a realeza Si otra me mira Ella me besa No quiere amores Pero pa' hacerla Ella empieza ya Así Así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y pa' hacerte sincero Yo te quiero así No me escondía Pero a los ojos se le ve El amor la tiene aborrecía La amanecía Lo que quiere joder No quiere champaña Quiere whisky Ella es timida pero friki Le rolaba pero ella aprendía El arroba todo está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callar Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callar Pa' evitar comentarios Tanto culo que no sea I just wrote the dice Chingame con la cadena De Christopher Kites Trajele a la cal Su estupide que no importe el price Y según ella tiene 23 Entonces ama fly Esta navidad no hay regalos pa' ti Porque no eres nice Te voy a romper el espado Sin el kite La nena está de rumba Quiere salir hoy Ya te envíe la ubi Cáerle a donde estoy Siempre huele a dinero Donde quiera que voy Nos movemos en caravana Como los convoy Llegamos en la nava Y la dejamos en el ballet Los bates se comaron de una cuando llegué Tú la dejaste sola y con ella yo me quedé No quiero coro con nadie El B.I.B. lo separe Se juntaron la visión y los black boys Y aquí los kilates brillan Como las estrellas en el Royce Tú eres una fresca Tú te pasas vayas que ando más por boys Te fui yo en la esquina y no te voy a dar choice Y se mojan cuando ven que llegamos en los vehículos El novio de ella celoso se ve ridículo El piquete es natural no trates de buscarle cálculo Ponte las gafas que va a empezar el capítulo La llama no le hace caso al baile Ya se reveló y a la regla le dijo Baila que fantame con ella Y una CK Y roptando botellas en la disco con Lee Brian y Skate Le gusta mi piquete, mi flow y como un rapeo Pero más le gusta montarse en el europeo La movie template, mi vida parece un video La chamaquita piquea, yo siempre se la pateo Tanto en culo que no sea I just wrote the dice Firtiéndome con la catedral de la Tufa Cries Traje la blacar, son tupides que no importa el crisis Actualizamos tu mente con la mejor música El Cazón Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin hila al jean Caco Luis Boudin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Pulido en la uni, el atleta Toda sola, los tacos son rojos Y a veces cuando lo hicimos en el Jetta A veces palmole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo den Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Diego Brudan Show La empresa número uno en eventos de Venezuela Palleras Marvel Shop Repuestos son la solución Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Fumando creepy en la jesca Viendo llegada Esto es color rompo discoteca Entramos pa' la disco La pistola y la seta Y mirando malo soy yo Mirándote la tete Baby Todo el mundo en el maleanteo Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Un par de mordillo Mirándonos feo Pero dame una razón Y te vas a muerdeo Gente Le gustan los maleantes Peleando del caminante Perréame como antes Hoy es viernes Hoy se bebe y se jode Es la que encima Pa' todo el que me incomode Tu mujer está loca De que yo me la rompe Y yo soy más perro Que el mismo de Toppen Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Anthony Martínez Propietario Y único dueño De El Gang Sao Má déjame saber Y te paso a recorrer No podemos escapar Y desaparecer Tú sola pa' ver Sé el que nadie venga a joder Porque no sabemos Si nos volveremos a ver Y la curiosidad Te juro me está matando Junto a la soledad Mami, qué habilidad Pa' qué me estás calentando Si no vas a hacer na' Ey Diablo, que abuso Más que estás en tu peak Y hace rato que te llevaste Ese primer peak A todas las que le di Ya me pidieron repeat Pero te lo juro, mami Que estoy puesto pa' ti Y no podemos escapar Bebé, pa' donde tú quieras Una villa frente al mar En Rincón Isabela Te compré dos bikinis A ver si te quedan El creepy está en la mesa Y el vino en la nevera Y quiero darte más Pero sin descanso Y yo contigo me caso Y a todas las reemplazo Dicen que el amor Es un atraso Y me hace quererte más Lo que tengo en el vaso Me fascina eso Que no le gusta peliculear Pero siempre me tira Después de trabajar En bajita siempre, mami Nadie se va a enterar Solo tienes que llamar Y me dejas saber Y te paso a recoger No podemos escapar Y desaparecer Tú sola pa' decir Que nadie venga a joder Porque no se ve Si me esperas Tú déjame saber Y te paso a recoger No podemos escapar Y desaparecer Tú sola pa' decir Que nadie venga a joder Porque no sabemos Si nos volveremos a ver Mezclando Mezclando DJ y Luigi El Chamaquito Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta Que sueño con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a plantear Tu amor, soy la libebe Que tú olvidas, no recuerdas Vala con te a tu amiga Como aquello, te lo me me Si no va a querer Que yo se lo vaya a poner Ne Tíramelo, que chum, baby Que yo voy a caerte Como un celo, mami Mamá, me voy a volver Si quieres, hago en serio Dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar Tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de mover Que le hace falta a mi Y si te quito la pistola y te hago la cincuenta, sonregué No tenemos hora de llegar de relé, te fuere tiempo Yo hablo con el sexo, las palabras se las lleva el viento Echamos tres polvos y mando, nadamos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta He soñado con tus enemigos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a cantar, vacilar y bebé El que olvida no recuerda Baby hoy te voy a chingar Y al oído voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte que soy yo el que puede comerte Que dices para amanecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte pero lo de nosotros No puede saber ser Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby hoy te voy a chingar Y al oído voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas nos voy a quitarme Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner El canso Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Estarajando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La señora ando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Aquí está Ya ella no quiere dolor Solo quiere anguear Toda la combi son dior Color rosa aunque yo sea una flor Le gusta que el agua voy ande con el R.Pol Mi amor, chulita que está a vapor No piensa en el amor, concentra que está en el sudor Maltrátame, tú eres la mejor Y ya pa' hacerlo solamente dame un call Maldita Nunca se me quita Hacemos donde sea No se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama cuando mi nombre grita Maldita Nunca se me quita Hacemos donde sea No se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama cuando mi nombre grita Mi corazón no era inocente oler Nunca, nunca Por eso no dejo que entre amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé que rico se siente Tal vez somos un accidente Escuchas a El Poder Expansivo El Cansado Yo ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el parcán Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella es loca Nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero son malas ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Y por mi madre que ya quiero olvidarte Quiero usarme las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo Y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Ya te dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputa Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tus besos Por mi madre que ya quiero olvidarte Si Pero suma las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Lo legendario Hoy se puso el pantalón que le queda bien pegado Es que quiere perreo Y siempre anda lista Pa' bailar reggaetón en la disco Pusieron su canción, sus amigas Puerta pa'l vacilón Dale, mami, perece más Y dale, préndelo Tanto humo que no se ve Préndelo Báilame como BD Préndelo Si te sube no le baje Préndelo Que al natural te quiero ver Préndelo Que aquí todo el mundo está perreando Préndelo Yo lo que quiero es que tú subes Préndelo El party se va calentando Préndelo Solo quiero ver como tú subes y vas Lo subes y lo bajas Y toma ventaja Fuega con las amigas Mañana no trabajas Anda como un flow matador Nuevo de caja Llegó a la disco y la pista la raja Dj Gózala otra vez Para el estrés Tráele otro trago Que ya tiene sed Tú sabes que es la líder Desde que la ves Fuera la timidez Colócate al revés Y dale pa'l piso No importa quién te esté mirando Suelta con sus amigas vacilando Y dale, mami, que me está gustando Hoy nos amanecemos tú y yo perreando Ok, mami, nos vamos pa'l piso ¿Dónde están los que fuman? Gol ¿Dónde están los que beben? Gol ¿Qué es lo que falta? Gol Aquí yo traje los pre-roll Siempre ando chilín Enrola tumpili en las hojas de blueberry Taba encojonado pero ya yo me siento happy En el caso lo que se nota es la cherry Uh-oh Siempre ando chilín Enrola tumpili en las hojas de blueberry Taba encojonado pero ya yo me siento happy En el caso lo que se nota es la cherry Uh-oh Y dale, préndelo Tanto humo que ni se ve Préndelo Báilame como BD Préndelo Si te sube no le baje Préndelo Que al natural te quiero ver Préndelo Que aquí todo el mundo está perreando Préndelo Yo lo que quiero es que tú subes Préndelo El party se va calentando Préndelo Yo lo quiero es que tú subes y bajas Yo lo enrolo y tú lo prendes Que me sorprende No fallo rapeando ni en la belleza El piquete tuyo no lo vende No te daría como pa' que con tu amiga me recomiende La abusadora Maldita sea la hora que me dio contigo ahora Pero tú eres de la mía que no se enamora Que está guilletándome en el pecho pa' estas voladoras Y toso pero no lo paso Mueve ese culo que yo te sigo el paso Fui que en el vaso Dime que te forro el otro brazo Si es lo personal te parto cuatro pedazos Préndelo Tanto humo que no se ve Préndelo Báilame como BD Préndelo Si te sube no le baje Préndelo Que al natural te quiero ver Préndelo Que aquí todo el mundo está perreando Préndelo Yo lo que quiero es que tú subes Préndelo El party se va calentando Préndelo Solo quiero ver como tú subes y bajas Señoritas Este tipo de sonido Solo se hace en la base Hay el químico Los colajeros ya tú sabes Los legendarios El Cansao Préndelo Préndelo Gracias.